Atención señores, nosotros recomendamos usar los productos Aracelis Porque son hechos con ingredientes 100% naturales Entre ellos la crema Aracelis, elimina las manchas, los barros y las epinillas Y lo mejor de todo es que se adapta a tu bolsillo porque vienen diferentes tamaños En menos de una semana estará viendo los resultados También el jabón para lavarse la cara El mejor protector solar Pero además Aracelis tiene un gotero para el pelo Anticaída y ayuda con el crecimiento Todos estos productos se venden al por mayor y al detalle Así que haz tu pedido al número que te dejamos en pantalla Saludos y buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos Bienvenidos a la red STV Media señores Miren, nosotros en el día de hoy Tenemos un programa lleno de informaciones Durante este mes se estarán realizando operativos de cambio de tarjeta Y por acá le vamos a decir Por lo menos la fecha, cuándo y dónde, ¿verdad? Entonces también hay un programa que se llama un plan para mamá Que donde llevarán un sinnúmero de servicio a muchísimas localidades del país Que también le estaremos diciendo Cuando y dónde También recuerden que hay un programa que se llama Primero Tú Que es de inclusión social Que se estarán realizando una serie de operativos de estos a nivel nacional También le vamos a decir cuándo y dónde Pero antes les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal Para que les lleguen todas las notificaciones Por eso nosotros decimos señores que Que el programa de hoy estará lleno de muchas, muchas, muchas informaciones Va a llegar a la redundancia Entonces nosotros vamos a aprovechar Vamos a aprovechar, vamos a dedicar el tiempo, ¿verdad? Vamos a comenzar de una vez Primero comenzando Con los operativos De cambio de tarjeta Son diversos operativos que se estarán realizando Pero en este video solamente le vamos a decir Que desde el 29 de mayo Al 14 de junio En el multiuso La Caoba Que está detrás De la Plaza del Pollo De lunes A viernes De 9 A 4 pm Los sábados Hasta las 12 am Y domingo No se trabaja Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Entonces Esos son Operativos Señores Que se estarán realizando Durante esos días Pero no son los únicos operativos que se van a hacer Porque ya nosotros dijimos En otro video Que el 19 de 20 Habrán en la zona fronteriza Y hemos dicho Otros lugares También En otros videos Así que Miren Pero a medida que vayan pasando los días Nosotros iremos Incorporando más informaciones Y le vamos dando Los operativos Miren Entonces Ahora pasemos A La jornada A la jornada De De inclusión social Señores Los operativos De inclusión social Que se llaman Primero tú Que durante Este mes Si Se estarán realizando En una serie En un sinnúmero de lugares En todo el país Comenzando Comenzando Por el Sábado 13 O sea Hoy ¿Verdad? Sábado 13 Estarán O están A partir de las 8 de la mañana Estarán En Sánchez Ramírez A partir de las 9 Sánchez Ramírez ¿Verdad? La jornada Primero tú Le quiero recordar Que en esa jornada De primero tú Está la inclusión A la tarjeta Súperate Está la inclusión De Está la inclusión De Senasa Seguro Senasa De Conadi Vejez Pobreza Extrema O sea Todos esos programas De ayudas sociales Están por ahí Entonces tenemos Señores Que el próximo Miércoles 17 Estarán En En Loguaricano Santo Domingo Norte El viernes 19 En Dajabón Sábado 20 En Montecristi Marte 23 Circuncrición Número 1 De Santo Domingo Este Y seguimos Porque todo eso No termina ahí Por otro lado Tenemos que El jueves 25 En La Guayiga Santo Domingo Viernes 26 Rancho Arriba Ocoa Y Sábado 27 Barahona Esas son Las jornadas Señores De Primero Tú Hay Hay Una serie De actividades Podemos decir Que son actividades Que se estarán Realizando A nivel Nacional Con respecto Al día De la madre Que se Llaman Un plan Para mamá Entonces Donde Y cuando Vamos a ver Vamos a comenzar Desde El 13 También Hoy no Hoy no hay Pero Hoy sábado no hay Pero Si también Estarán El 17 Día 17 En En San Cristóbal De 2 A la 2 P.O. A la 2 P.M. En el Multibus Entonces Estarán El 24 En Santiago De los Caballeros A la 2 P.M. Lugar A definir Todavía No se sabe Es el 24 Yo estaré Yo estaré Pendiente Para pasarles Esa Información Santiago De los Caballeros Señores Entonces También Tenemos Que Que El Jueves Que El Jueves 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 4 Ya eso Sería En En Junio ¿Verdad? Junio Día 4 La Romana A la 2 P.M. En el Multibus El Día 11 Momentito Ok Estamos Por acá Con el Día 11 En la Circuncrición Número 1 A la 2 P.M. Lugar A definir Todavía No se sabe Día 11 De Junio Nosotros Estaremos Pendiente A eso Entonces El 25 En la Fuerza Aérea A la 2 P.M. Continuamos Con el Con el Viernes 5 Pedernales Pedernales Señores Polideportivo Entonces Estaríamos Eso Eso Será En Barabona El 26 En Santo Domingo Oeste A la 2 P.M. Salón Independencia Ministerio Eso Es El 26 Santo Domingo Oeste A la 2 P.M. Salón Independencia Militerio De La Fuerza Aérea Por Acá Tenemos Entonces En Puerto Plata Será El Día 13 A La 9 A.M. Lugar A Definir El 20 El 20 Estaría En Sánchez Ramírez ¿Verdad? A la 9 A.M. Polideportivo El 27 María Trinidad Sánchez A la 9 En El Multiuso Esta Información Más Adelante Yo Se La Voy A A Pasar Mejor Con Los Lugares En Que No Tiene Entonces Domingo Domingo 14 San Francisco De Macorís A La 9 A.M. Lugar A Definir El 21 L Apiña De 9 A.M. En El Multiuso San Juan De La Maguana A La 2 PM Lugar A Definir Entonces Esos son Señores Esa es una jornada De Asistencia Social Que Se Llama Un Plan Para Para Mamá Un Plan Para Mamá Ahí Aparte De Algunos Servicios De Salud Estarán Dando Electrodomésticos Para Que Sepan Es Un Plan Para Mamá Verdad Con Repertoridad De La Madre Pero Se Van A Pasar Hasta Junio Hasta Junio Señores Completo Un plan Para Mamá Y Van a Haber Muchos Servicios Hay Así Que Ya Ustedes Saben Nosotros Le Queríamos Dar Esa Información Ahora Bien Recuerden Que Nosotros Tenemos De Costumbre Mandar Unos Cuantos Saluditos Verdad Y O No Será La Excepción Que No Estemos En Directo No Quiere Decir Que No Se Puedan Mandar Saludos Entonces Por Acá Tenemos Rosana Polanco Buenos Día Miguelina Jiménez Buenos Día Libby Rodríguez Buenos Día Antonia Polanco Buenos Días María Isabel Cabrera Martínez Buenos Día Cristian García Buenos Día Ikela Minaya Saluditos Para Esa Gente Hermosa Y Para Todo El Que Vea Este Video En Este Momento Así Que Ya Ustedes Saben Chao Se Le Quiere Mucho Y Nos Vemos Pronto